como estás ya regular tirando a mal no escucháis que sabes qué pasa que te miro espera que no quiero hablar con él esté aquí sabes qué pasa qué que soy un poco hasta los huevos muy bien y tú yo la verdad que pasa una semana muy mala estás triste muy mala sí es que claro no te puedo contar nada porque como todo esto peor es que si se vas a llamar a una amiga y te lo coge llorando y después me meto mis problemas en el ano bueno total que tenemos una invitada hoy otra también que ha ocupado bien de titulares por ciertos bien de escándalos bienvenida alexia muchas ganas de que vinieras no